¿Qué se puede pedir más en tu provincia, con tu gente, con tu familia? Hiciste un gol en el Mundial, te he cobreado toda la Argentina a través de la televisión, los medios radiales, televisivos. ¿Qué más se puede pedir? Campeón del mundo, histórico para un jugador misionero. Que siga así el fútbol de salón. Volvimos a poner a Argentina donde se debía. Agradecer a la gente, agradecer a la familia. Felicidad, la verdad, que se ha portado muy bien la gente. Así que nada, felicidad y ahora a Fetejar. Este triunfo, ¿para quién más dedicado? No, a Dios, a Dios que siempre me da fuerza para seguir, ¿no? A la familia que siempre está, a mi señora, a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá. Así que no, hoy está en la familia completa, así que va a ser una fiesta, ¿no? A disfrutar, campeón. Dale, gracias.